Eso parte el alma Eso parte el alma Ni de noche ni de día Eso parte el alma Por ser tan flojo Manuel Eso parte el alma A su mujer no atendía Eso parte el alma Todo el que tenga un amor Eso parte el alma Debe atenderlo muy bien Eso parte el alma Para que nunca le pase Eso parte el alma Lo que le pasó a Manuel ¡Sí! Música Después de pasar a usted Eso parte el alma Lo que le pasó a Manuel Eso parte el alma Que por ser tan amemado Eso parte el alma Le quitaron la mujer Eso parte el alma No la llevaba a pasear Eso parte el alma Ni de noche ni de día Eso parte el alma Por ser tan flojo Manuel Eso parte el alma A su mujer no atendía Eso parte el alma Todo el que tenga un amor Eso parte el alma Debe atenderlo muy bien Eso parte el alma Para que nunca le pase Eso parte el alma Lo que le pasó a Manuel Sí, a gozar ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! Eso parte el alma Eso parte el alma Le puede pasar a usted Eso parte el alma Lo que le pasó a Manuel Eso parte el alma Que por ser tan amemado Eso parte el alma Le quitaron la mujer